Exactamente, hay un caso de una beba de 8 meses en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aparentemente autóctono, o sea que no es importado, no tenía ningún antecedente de viaje, igual se está investigando ese caso, todavía no hay información oficial cuál pudo haber sido la fuente de contagio. Pero sí, como dijiste bien vos, en Coronel Rosales no, nosotros tenemos muy buen índice de vacunación. Recordamos a la población que la vacunación para el sarampión, que está incluida dentro de la vacuna triple viral, se da al año de vida y entre los 5 y 6 años en el ingreso escolar, nosotros justamente el año pasado hicimos una gran campaña de vacunación yendo a las escuelas a revisar los esquemas de vacunación de los chicos, hemos vacunado más de mil chicos el año pasado y la idea de este año es hacer exactamente lo mismo, tratando de concientizar sobre la vacunación, aunque te reitero, en Coronel Rosales no es un problema eso, tenemos un altísimo índice de vacunación superior al 95%, que son los índices que se pide en la Organización Mundial de la Salud para decir que estamos bien con respecto a eso. Más allá de estos casos, de este caso puntual que se dio, se está pensando desde la región sanitaria, desde la provincia, hacer algún tipo de campaña de concientización, teniendo en cuenta que hay una nueva modalidad de estos nuevos padres milenians que por ahí van con una ideología de estar en contra de todo lo que tenga que ver con las vacunas. Exactamente, exactamente. Hay un movimiento que se dice antivacunas, ya de hace un tiempo a esta parte, en este último tiempo tomó alguna fuerza más. No es un problema local, gracias a Dios, nosotros internamente eso no lo hemos detectado, pero sí, es como vos decís, y sí, hay campañas permanentes. Hay una hora en plena, digamos, organización por el tema este del sarampión. Nosotros a nivel local no lo, digamos, más allá de las campañas, nosotros ya lo teníamos previsto esto, no por este caso, porque fue reciente, sino por la concientización que hacemos siempre sobre la vacunación. Y esperemos que esto no tenga más proporción. Esto surge como historia a partir del año 98, si mal no recuerdo, por qué se relacionaba este tipo de vacunas de la triple viral con el autismo. Eso fue a consecuencia de un artículo que se publicó en una de las revistas médicas que después en esa misma revista se desmintió ese artículo y se probó que no tenía ningún tipo de relación. A partir de ahí, para acá, se relacionó a las vacunas con algún tipo de enfermedad, cosa que es totalmente falsa, y las campañas están destinadas a evitar enfermedades que habían sido casi erradicadas y que hoy pueden llegar a volver. Hasta ahora, gracias a Dios, nuestro país no es un problema, pero hay que estar alerta y concientizar permanentemente. Recordemos, lees a los padres, como para finalizar, por qué es tan importante vacunar a los niños. Es importantísimo porque se previenen un montón de enfermedades que en su momento fueron endémicas, acordate de la BSG por la tuberculosis, la poliomielitis, bueno, enfermedades como el sarampión, la rubiola, hay un montón de enfermedades virales que en su momento habían hecho epidemias, muertes importantísimas por el tema de no vacunar o porque no existía la vacuna. La mayoría de las vacunas existían, existieron, mejor dicho, porque aparecían enfermedades que después se descubrían cuál era y después se va en busca de la vacuna, como pasa ahora con algunas enfermedades modernas, la más común es el VIH, que se está investigando hace muchos años para tratar de conseguir una vacuna que pueda inhibir ese virus. Entonces, si hay vacuna que te evita tener una enfermedad, digamos que no da para discutir mucho de lo que te puede provocar, las vacunas son virus vivos en la mayoría de los casos que te provocan una pequeña reacción que no pasa más de una reacción local o algún pico de fiebre, como se dice habitualmente, pero te evita un problema muchísimo mayor, o sea que la concientización sobre la vacunación, que te insisto, más allá de estos movimientos, en la población en general no es muy discutible, hay algunas cuestiones, como dijiste vos recién bien, de padres más modernos, por decirlo de alguna manera, pero que en realidad hasta ahora y a nivel local, que es lo que más me interesa a mí, no ha sido un problema.